Son enemigos o son los guardias Saco la corta, la taticardia Si acaso tiran con el leite y tal le voy a respond Por ti a los kilos, la marihuana Una llamada, me da nostalgia Es ley de vida, pues todo el mundo tiene que caer Esto por los hermanos caídos Las veces que jugamos en el fuego Los besos que están arrepentidos Aquí nunca vamos a tener miedo Esto por los hermanos caídos Las veces que jugamos en el fuego Los besos que están arrepentidos Aquí nunca vamos a tener miedo Dicen que soy un bandolero porque no incorporo amigas con dinero Y si hay que montarse yo voy primero Ustedes son maleantes de los que disparan a los ledreros Y ando con Heron Showdel pa' volarle el caspero Yo estoy clarendo los blocs y me quieren por como soy Te la busqué y te lo damos al instante como Polarroy Moviendo el detergente como le estoy Los tengo cabeceando como el muñeco pepboy No quería molly de la calle Me enchulé joseando hasta que me entulé Pa' que mis hijos no suden lo que suden Lo más duro me postulé Los falsos los clausulé No me la quería andar ni le tuve que hacer rulé Tú sabes qué La calle me enseñó más que la escuela Quieren ponerme el pie pero no me alcanzan la suela La bendición de abuelo y de mi abuela Que desde el cielo me vela Pero voy a buscarme el tique en la pista de la cabuela Quieren verme muerto y el palo lo impide Y el destino mío solamente papá Dios lo decide Todavía no ha nacido el cabrón que a mí me intimide Y si me muero solo pido que la vieja no me olvide Y el pana que más me alaga es el que de más me cuide Y del cabrón que se me pega solo pa' buscar sonido Que Dios multiplique lo que me desean mis enemigos Y bendiga a mis hermanos que siempre se han quedado conmigo Estaba pa' todos mis soldados Que por la muerte no están a mi lado También por to' los que se me han mirado Estaba pa' los ingresados Haciendo tiempo sin chotear callado Con ganas de tener su familia al lado Pero hay que buscarse el peso Y pa' muerto preso Pa' trabajar de galoseo porque los ingresos Son muy bajos pa' vivir yo no corro con eso Soy un guerrero y me voy a levantar si me tropiezo Estaba pa' mis enemigos Que se creen que la vida es un juego Estaba pa' todos mis soldados caídos Que se murieron guerriendo en el fuego Pa' los presos que extrañan a sus familiares A mis demonios que andan en la calle alcare Pa' mis hermanos que ya no están a mi lado Que me cuidan de arriba pa' que Dios no me desampare Que siempre va a haber un cochino Que te van a dar aunque seas puerto o bregués fino Esto que viví lo vi en la movida al pachino Cabrón con el cabán una nube y la copa de vino Así que hizo el destino y me hizo la jodienda Un bichote sin los dones y las tiendas Muchos no creían pero les quité la venda Mi vida brilla como brillan to' mis prendas Adicta el creepy bueno a los chochos apretao' Me cago en los dos caras y los satélites prestao' Por su culpa panas mío terminaron acostao' Sin contar a esos hermanos que en la cárcel están parqueao' Dicen que existe el calma y en la calle es instantáneo Los pillan en la mame y ponen la calle camio' Mi éxito es eterno, el tuyo momentáneo Cabrón corte a la movió, te voy a aplastar el cráneo ¿Son enemigos o son los guardias? Con la corta, la traticardia Si acaso tiran con el lector, entonces les voy a responder Por ti a los kilos, la marihuana Una llamada me da nostalgia, ley de vida Pues todo el mundo tiene que caer Esto es por los hermanos caídos Las veces que jugamos en el fuego Los pesos que están arrepentidos Aquí nunca vamos a tener miedo Esto es por los hermanos caídos Las veces que jugamos en el fuego Los pesos que están arrepentidos Aquí nunca vamos a tener miedo Uh, wow, uh, na-na-na-na Nene-nenene, wow, uh, na-na-na-na Uh, wow, uh, na-na-na-na Nene-nenene, wow, uh, na-na-na-na El más grande, el más grande, el menos